Decepcionado, esclavo al que se ha aprovechado Un tío calmado, de principio arraigado Y esclavo, del que camina a mi lado Me paso por el falo, la artimaña de estos pavos Viviendo en mi propia realidad Y buscando el bienestar de todo el que me quiera acompañar Siempre y cuando vayas de legal Te regalo mi amistad Otro tema es que lo sepas valorar Me pongo a mirar Cuánto he tenido que bregar Cuánta gente con maldad Soy un tipo peculiar, pero muy leal Muchos las tienes que liar Tengo paciencia limitada No me hagas enfadar Vengo de vuelta en todo esto Cuántas veces me han dejado Con lo opuesto y me han puesto en un aprieto Cuántas veces me han faltado al respeto Motivos se ha hecho de mi nuevo reto Cateto Bailando aguas sin decir nada concreto Veo de lejos, pasan por mi lado y no me inquieto Aprendices de gueto Cagón en solitario Veto a estos sujetos y los llamo cusufleto Mirando todo lo bueno y lo malo que tengo en mi alrededor Me centro en todo lo malo, talo desecho como un señor Amor es lo que me quedo por ser todo lo bueno Que me llevo de pleno y el cupo está lleno De veneno en mi interior Yendo erguido En mi día a día Sin fantasía Con los que en el suelo y en sintonía Rodeado de armonía Sin la tiranía de toda la basura Que me ronda en esta travesía Vivo en mi estado soberano Es el que tengo con mi hermano, parecemos dos marcianos No aceptamos resabiados Anclados en el pasado Con pocos huevos y mucha mano Como juda y los romanos Y pa' qué pelear Si la mejor hostia es la que no se da Y a mí me tuvieron que pinchar Pa' enterarme de que va Y me llegó la lección Tu humildad He ido de gallito Pa' hacerme respetar Siendo certero Eso no es respeto, es miedo Y es lo que imponen muchos de estos rateros Que se creen de acero y son muy fieros Como pesos pesados que me coman un huevo No llegan ni a peso ligero Y es lo que quiero Que cada paso sea certero Siendo sincero Estas palabras vienen de un pladulero Que ya no es mi fiestero Que se convirtió en un dominguero Y más nervioso que un bodeguero Y almacenando En mi mente todo ese llanto Que me acompaña junto a mi sombra Desde que me levanto y me asombra Todo esto que canto Porque son todas las obras Que he ido acumulando Fanático del vinilo me describo amigo No hay cosa más mágica Que la aguja y su crujido La esencia de escuchar, lanzar, sincronizar, ecualizar Y mezclar han definido Al Marcelino y al Tino Y bendigo A mi compañera del camino Y camino por ella Que me ha salvado De ser un perdido Y me ha dado motivos Y más motivos Pa' luchar por ser la persona Que siempre he querido Reflexiones Me define mi trabajo Y en el que tengo dos cojones Como dos camiones Cargados de furgones No me hago ilusiones Virgencita que me quede como estoy Son mis intenciones Reflexiones